We're gonna have a good time Paramos un enfermo, se escucho en la news Come on everybody, que esto es for you Making everybody, mira, feeling good Deja que lleguemos con mucha actitud Paramos un enfermo, se escucho en la news Come on everybody, que esto es for you En muchos lugares eso se escucha y se pesa Cuidado mi amiga que eso a ti te interesa Seguro se escucha, cuidado se escapa con un humo Tu rabia, tu patria, mira tu vida, tu rumbo Escucha tu manera, bandera, comunicarte Tu raza dormido, mira tu manera de amarme Seguro se expresan en esta selva, no hay cosecha A diario todo el mundo, orgullo, mira la interesa Making everybody, mira, feeling good Vida que lleguemos con mucha actitud Paramos un enfermo, se escucho en la news Come on everybody, que esto es for you Making everybody, mira, feeling good Vida que lleguemos con mucha actitud Paramos un enfermo, se escucho en la news Come on everybody, que esto es for you Yo Mirada presente, comuniquémonos de frente Sincero y humilde, pero siempre demente Para mi gente, yo comunico la realidad Sonrisas engañadas, ocultadas en la maldad Para que sepan lo que se siente, estar por siempre Barados en un apismo, esperando por la muerte Ser engañados por su mismo presidente No hay presente, naciones con político y millones de cliente Para que tú me mientes, con tu recita de que tú lo muertes Si terroritas son primero, en tu gente tan pendiente De lo que te gane con vicente, la gente y tu pueblo, mira, aclama tu muerte Making everybody, mira, feeling good Vida que lleguemos con mucha actitud Paramos un enfermo, se escucho en la news Come on everybody, que esto es for you Making everybody, mira, feeling good Vida que lleguemos con mucha actitud Paramos un enfermo, se escucho en la news Come on everybody, que esto es for you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!